Tú Que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué para quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no, sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Yo No sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité Te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí, yo cuando dije amarte lo sentí, equivocado o no, sé que te amé. Ay, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Ay, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias!